Rafa, vengas acá. Venga para acá, Rafa. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos aquí los presentes en el Teatro Balboa. Y a todos en su casa, buenas noches. Me imagino que te estarás preguntando por qué te llamó al centro. Tú vas a interpretar una canción del zorro, ¿verdad? Sí. Una canción del zorro. El zorro se caracterizaba entre muchas cosas porque siempre luchaba contra la desigualdad, uno. Y dos, porque siempre era muy enamorador, sobre todo con aquella chica que tanto quería. Él era resucón, entregaba rositas y siempre dejaba su sello. Yo pregunto, ¿qué tanto ese personaje del zorro, o no sé, la canción del zorro ha influido en la canción que ahora tú vas a interpretar? Porque creo que aquí también hay una dama para el zorro. ¿Verdad? Sí. Para Rafael Moreno en esta ocasión. Rafa, ¿aquí está alguien a la cual tú le quisieras dedicar esta canción? Vamos a ser sinceros. Me agarraste en esa. ¿Qué pasó? Diga la verdad, que diga la verdad, ¿sí o no? No, ustedes no quieren saber, ¿verdad? No, ¿verdad? Es tu mamá, es la mamá, obviamente. Realmente, tú sabes, Rolly, una de las cosas que nosotros, por las cuales nosotros pasamos en este show, y quiero que todos aquí, y en el teatro también, y en sus casas también, deben estar conscientes. Nosotros hacemos mucho sacrificio de tiempo, de dejar a nuestras familias, a nuestras barras, a nuestras novias, a todo atrás. Y esta noche, yo... ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? No soy yo. Dejen que el hombre hable, para que entonces entiendan lo que vamos a hacer. Él no sabe. Aunque se ve feo, pero no tiene que ver conmigo, créanme. No, a ver, lo puse nervioso, amigo. Sí, sí, sí. Hay alguien aquí a la cual usted quisiera hacer la entrega de estas rosas, así como el zorro, le hace a las chicas. Gustavo, usted silencio. ¿Qué pasó? A ver, voy a dejar lo que sea él, el que haga la entrega. Amigos de los medios de comunicación, prepárense, porque aquí va a haber una revolución. Yo me retiro. Sí, retírate. Bueno, estas rosas son, ya que me las, me las trajo producción, no sabía de nada de esto. Las pienso, y pienso en dos personas que para mí significan mucho, y que... Y que, bueno, realmente yo quisiera dedicarle esta canción, esta presentación, y estas dos rosas, estas dos personas tan importantes, y yo creo que están por aquí esta noche. Ay, ay, ay. Y me voy a tomar el atrevimiento un momentito. Camarógrafo, por favor. Gracias. Y me voy a iniciar este momento. Dos personas habló él, ¿ah? Wow. Hay amor en el ambiente. Bueno, la primera es para ti, Elizabeth. La mamá. Ah. Te amo, amor. Gracias. Y la segunda. Es para ti, Lupita. Ah. Bueno. Bien. Después de este momento romántico en el cual todavía se respira en el ambiente, vámonos con el video de Rafa Moreno y la canción que va a interpretar esta noche gracias a Farmacias Arrocha llena de amor. Ahí está. Busca en tus recuerdos. Siempre estaremos ahí. Arrocha, 75 años compartiendo contigo. Presenta los concursantes de Vive la Música. El 15 de septiembre. La música dejará su marca. Rafael Moreno en La Máscara del Zorro Si sientes que sus ojos se iluminan al mirar su cara y el corazón tiembla de amor y te sacude los hilos del alma es la señal de su llegada Dale sin duda La mujer que amas Abre tus alas Dile que ya la esperabas Dale tus sueños No dejes que se vaya Dile que ya la esperabas Dile que nadie Podrá cambiar este amor Por ella Dile que el amor existe Dile que lo descubriste en ella Cuando se ama a una mujer Puedes comprender Puedes comprender El verdadero amor El verdadero amor Amala por siempre así Y ella te dirá Que es tuya Y si te sientes como un niño Soy sin duda La mujer Que amas Que amas Rafa Caramba Que bonito Lo que hiciste al principio Con tu mamá Que bonita exposición Pero ¿Quiénes te digo una cosa? A mí realmente Tu show de esta noche Me pareció Sumamente aburrido Estuviste Aparte estuviste desafinado La verdad no quiero pensar Que no eres más Que una vueltecita Sensual La que hacías En las semanas anteriores A mí en realidad Tu show no me gustó Gracias Bueno Vamos Vamos por partes Regalaste dos rosas Una a tu mamá Y la otra a quién? A mi novia Te puedo hacer una pregunta Muy seria Y muy importante Porque está O sea ¿Por qué no se sientan juntas Las tienes a la novia Atrás de tu madre? Ya estás empezando A entrenarlas Para que no se junten ¿O qué? Rafa Quería Quería hacer algo divertido Antes de darte mi crítica Porque la verdad Que voy a ser duro contigo La verdad Que es tu peor noche Tu peor noche ¿Sabes lo que pasa? Llega un momento En el que tienes Que demostrar Que más que tu personalidad Que eso No hay duda Tienes una presencia Realmente sorprendente Como artista Como personaje Pero Realmente tienes que mejorar Tu canto Tu canto Estoy hablando de tu canto De cantar ¿Ok? Es imprescindible Que trabajes muy fuerte En eso Lo demás ya lo tienes todo Pero eso tienes que trabajarlo Gracias Nada Rafa Rafa la verdad Que definitivamente Hoy me sorprendió Tanta desafinación De tu parte Porque tú Siempre hemos alabado Mucho el hecho De que a pesar De que no tienes Un registro muy amplio Siempre has sabido Manejarte muy bien Y muy afinado Acompañado De un gran escenario Pero en esta ocasión Estuviste forzado Te sentí forzado Y te sentí incluso incómodo Cuando hay ocasiones Que te ha tocado Canciones difíciles Y con todo Y que son difíciles Las llevas a cabo En el escenario Y las disfrutas Acuérdate que tienes Que disfrutarlo Aparte de hacer Un trabajo vocal Tú eres un artista Disfruta lo que estás Haciendo ahí arriba Hoy no disfrutaste nada ¿Ok? Gracias Bueno Yo no sé si es Que las dos canciones Que le han tocado A los varones Esta noche Son de Brian Adams Y Brian Adams Tiene una particularidad O sea Hay que darle mucha fuerza A las canciones Tenías que meterte más Dentro de la canción Que se sienta ¿No? Porque A mí me gusta Como tú cantas Pero yo creo que aquí Quizás hubo Que te viste A ver Te metió más En la canción Al momento de interpretarla De tu voz ¿No? De tu sentimiento Gracias Bien pasada Rafa Moreno Entonces a la línea De puntuación Comentarios fuertes Veamos ¿Cuál es el puntaje Que recibe en este momento Rafa Moreno Y recibe de parte De los tres miembros Del jurado nacional El puntaje de 22.3 que lo coloca En la sexta posición ¿No? ¿Por qué? 2.5 que lo coloca